Música Nakamas como están? Un gusto recibirlos de nueva cuenta aquí en Animexas Continuamos con las reseñas correspondientes al invierno 2021 Y el día de hoy toca turno a una serie de huevos En el sentido literal de la palabra Wonder Egg Priority Una sorpresiva serie original del estudio Cloverworks que casi terminó Si, casi, porque se anunció que en junio tendrá un capítulo especial Que servirá como final definitivo de la historia Quédense hasta el final Comenzamos Imagínense que de un huevo pudieran salir personas No pollitos Personas Bueno pues la premisa de esta serie Tiene como concepto principal Ciertos artilugios en forma de huevo Llamados Wonder Egg De los cuales a romperlos Se materializan chicas Premisa que se antoja extrañísima de inicio Pero vayámonos por partes Ahí es una joven que sufre acoso y exclusión social Debido a que padece heterocromía Es decir Que las iris de sus ojos son de diferente color Su vida no hace más que empeorar Cuando el suicidio de su mejor amiga La hace caer en una profunda depresión Tanto que incluso ha dejado de ir a la escuela Un día mientras se encontraba caminando sola por el parque Una extraña voz la incita A acercarse a una máquina despachadora Que contiene los Wonder Egg Y termina por llevarse uno a casa En la noche Ai es sumergida en un extraño mundo de los sueños Y llevando su huevo consigo Lo rompe y de él sale una chica A la cual se le dice Debe proteger de ciertos demonios llamados Sino Evils Entonces le es revelado Que si quiere librar a su amiga De su fatídico destino Deberá salvar y ayudar a tantas personas de ese mundo Como le sea posible Por lo que Ai decide seguir comprando más y más huevos En su camino se encuentra con más chicas Que al igual que ella Desean recuperar a alguien que perdieron en condiciones similares De inicio la premisa recuerda un poco a series como Serial Experiments Leng Debido a la temática del suicidio Y los toques filosóficos que aborda Pero con una narrativa más digerible Similar a la de Madoka Mágica En el sentido de que nos presentan chicas Que pelean en mundos fantasiosos Abstractos incluso Con una trama que suele ser más oscura De lo que parece a simple vista La serie no tarda nada en mostrarnos El trasfondo de las chicas principales Conociendo las causas y conflictos Que aquejan a la protagonista No solo por la muerte de su amiga Sino situaciones que la han marcado Y estigmatizado a lo largo de su vida Situación similar con las demás Neiru, Rika y Momoe Quienes se ven en la necesidad de cooperar En un inicio para ir construyendo Poco a poco una amistad Y de ellas También podemos vislumbrar Sus propios trasfondos y traumas personales Que al igual que hay No vienen únicamente de la pérdida Que les ha dejado su ser cercano Vemos un cóctel de temáticas Que no solo son duras y oscuras Sino que realmente reflejan Situaciones de la vida real El acoso escolar La depresión La falta de autoestima Y amor propio La ausencia de los padres O la identidad sexual Son algunos de los tópicos Que esta serie valientemente afronta Y digo valiente No porque sea la única O la primera serie que lo ha hecho Ni mucho menos Pero si es de las pocas Que considero yo Lo maneja con la seriedad Que es de vida Pese a los temas que aborda No lo hace en un sentido Que busque el morbo Sino que se siente A modo de terapia Para sus personajes principales Quienes deben afrontar Sus fantasmas Para salir del bache En el que se encuentran No solo buscan salvar A la persona que han perdido Sino que de cierta manera Deberán salvarse A sí mismas Aceptar cosas Que tal vez no les gusten Pero sobre todo Aceptarse a sí mismas Algo que sin duda Busca hacer reflexionar Al espectador E incluso Busca que se sienta Identificado Independientemente Del género de este Por supuesto Que no estuvo exenta De polémica Debido a los temas Que aborda Aunque no tanto Por los tópicos en sí Sino la manera En que los desarrolló Un ejemplo claro Es un comentario Expresado dentro De la serie Que sugiere Que las causas De suicidio Son diferentes En hombres y mujeres Mientras que los varones Lo hacen más Por fallos En objetivos O metas Las féminas Lo harían más Por motivos Sentimentales O emocionales Y aunado a eso Hubo algunas quejas Sobre la construcción De personajes Pues en palabras De cierto sector Al ser desarrollados Por hombres No son creíbles Y difieren Enormemente De la realidad Y bueno Aquí es cuestión De enfoques Y perspectivas Porque sí Es obvio Que un autor Va a construir De manera más Sencilla Un personaje Con el que Comparta género Pero honestamente En mi opinión Personal Siento que caer En este tipo De polémicas Es absurdo Y falaz La ficción A final de cuentas Es una reinterpretación De la realidad De acuerdo Al autor En curso Y vámonos Por lo más sencillo ¿A poco no hay Obras escritas Por hombres Con grandes Protagonistas Femeninas? ¿O cuántas Obras escritas Por mujeres No tienen Protagonistas Varones Memorables? Ejemplos Hay y de sobra Pero en fin Esto es un pequeño Paréntesis De lo que yo opino Quiero ver Qué piensan ustedes En los comentarios Nakamas Hay drama Acción Peleas interesantes Aunque no lo crean Slice of life Ciencia ficción Tintes psicológicos En su mayoría Freudianos Y cuestionamientos Y cuestionamientos filosóficos Elementos Que coexisten De forma Armoniosa Para brindar Una obra Que busca Ser terapia De duelo En todos Los sentidos Porque si Uno de los temas Principales Es la muerte El enfrentar La pérdida De un ser cercano El incluso Pensar en ella Como alternativa Para buscar Una salida Y el miedo A la misma Porque no importa Si las ganas De vivir Se esfuman El miedo A morir Ese no se esfuma Tan fácil En términos De narrativa Si cuesta Un poco Al inicio Agarrarle el hilo Sobre todo Saber Qué está pasando En el mundo De los sueños Y qué En el mundo real Puede tener Algunos episodios Más calmos Donde realmente No pase mucho Pero la intriga De qué rayos Está pasando Se mantiene Prácticamente Durante toda la serie Por supuesto Que habrá que esperar Al estreno De su episodio especial Para ver Si todas estas Metáforas Todos estos Conceptos Abordados Valdrán Todos la pena Y a ver Si termina Por desenmarañar Ciertas tramas Confusas Y no quedan En el aire El apartado técnico Es impecable La serie Está dotada De una estética Bellísima Que encaja Perfectamente Con la extravagancia Del mundo En el que se desarrolla La mayor parte De la trama El dibujo La paleta De colores Los escenarios La fluidez Con la que se desenvuelven Los personajes Sobre todo En las escenas De acción Es de destacar Una serie Excelentemente Dirigida En este rubro Y ni que decir Del soundtrack Que también Sabe transmitir Las emociones De la obra De forma correcta Con nota alta Para su opening Y ending Sobre todo El primero Que es acompañado Por una melodía Preciosa Y un arte Que adelanta La calidad De la serie Wonder Egg Una terapia animada Que explora Tópicos necesarios De abordar Puede ser densa Para muchos Pero para quienes Tengan paciencia Y la miren Con ojos cautos Y comprensivos Puede resultar En un fantástico Viaje cargado De emociones Siempre acercándose A la realidad A pesar De su extravagancia Mi calificación Para los primeros 12 episodios De la serie Es de 9 Siendo para mi La gran sorpresa En lo que va del año Y seguramente Se va a colar Como uno De los mejores Animes De este 2021 Esta calificación Podría subir O incluso bajar Todo dependerá Del desarrollo De su episodio especial Que de hacerlo bien Puede catapultar La serie Al culto Y aunque no lo hiciese También Como mínimo Va a permanecer Como una serie Por encima de la media Y así llegamos Al final De esta reseña Si ya vieron la serie Me encantaría conocer Su opinión En los comentarios Y si no Pueden darle Una oportunidad Si es que les ha llamado La atención Lo de siempre No olviden dejar Su manita arriba Suscribirse Compartir Y seguirnos En nuestras redes sociales Que se encuentran Al final del video Y en la descripción Nos vemos en la próxima Soy Ángel D Y recuerden Animémonos juntos